Buen mediodía amigos, bienvenidos a este espacio, este ciclo que estamos compartiendo junto a ustedes, seguro de cara a lo que será el próximo domingo, el referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración durante estas prácticamente dos semanas. Hemos intentado llevarles a ustedes, bueno, diferentes opiniones, apreciaciones, puntualizaciones de quienes por un lado pretende la derogación de estos artículos y por el otro de quienes, por el contrario, bueno, pretenden su mantenimiento hoy. Jueves es el último día de campaña, mañana se inicia la tradicional VEDA, espacio de reflexión para la gente. Bueno, por este motivo estamos a esta hora, al mediodía y estaremos a la noche con una segunda edición de este ciclo, bueno, para de alguna forma va a tener las últimas apreciaciones, las últimas palabras de unos y otros, bueno, como decíamos, de cara a la instancia electoral a la que estaremos llamados todos los uruguayos el domingo 27. Y este mediodía recibimos a Sergio Valverde, líder de la lista 70 del Partido Nacional, exalcalde de libertad y también actualmente adjunto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dirigente del Partido Nacional, bueno, que ya lo sabrá ustedes, respalda la papelita celeste del no. Sergio, gracias por acompañarnos este rato. Buenos días, Leo, un placer y muchas gracias por habernos invitado. Por favor, un gusto recibirte. Bueno, la pregunta con la que iniciamos cada charla que hemos tenido estos días con cada uno de los dirigentes, de los actores políticos que nos han invitado, que nos han invitado, que hemos invitado y que han tenido, bueno, la amabilidad de llegar hasta aquí, ¿por qué hay que votar el no el domingo? Y bueno, nosotros indudablemente votamos el no porque participamos durante toda la elaboración y la defensa de la LUC durante la campaña electoral en el año 2019 y bueno, creemos que es una herramienta justa, responsable y que sobre todas las cosas le brinda libertad a la gente para elegir en varias situaciones que se nos presenta en la vida y bueno, por eso la defendemos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que por ahí ve al día de hoy que de alguna forma puedan presentarse a la población para convencerla, en definitiva, de elegir esta opción y que tengan directa relación con la aplicación de estos 135 artículos? ¿Qué elementos hay para poner a consideración y decirle a la gente bueno, mira, por esto y por esto otro es mejor que se mantengan y no que se droguen? Es una pregunta muy amplia, podrá ponerla allí, pero hay tiempo. En los 135 artículos, pero de repente hay 7 o 8 que son fundamentales y que la población lo está tratando continuamente, tanto por los que defendemos la no derogación de la ley como por los que pretenden que esa ley se derogue. Por decirte uno, uno de los que a mí me ha tocado y me ha llamado a defenderla es la ley de adopción, por ejemplo, donde conozco familias que hace muchos años estaban esperando la adopción de un niño y no lo podían lograr. Bueno, con esta ley, por ejemplo, eso facilita la adopción. Bueno, los números están claros de la cantidad de adopciones que se hicieron después de que está esta ley en vigencia, ¿no? Yo puedo nombrar otros, como por ejemplo la seguridad, que capaz que es el caballito de batalla de todo y los últimos números demostraron lo que esta ley ha dado como ventaja, como fortaleza para bajar los delitos y también para poder tratar de que la gente no viva con ese miedo que se vivía hasta hace algunos años atrás. La educación, la portabilidad numérica, la posibilidad de elegir con qué empresa móvil uno puede trabajar, el tema del cobro por tarjeta o cobro en efectivo. Bueno, yo creo que la principal fortaleza de la ley es esa, la libertad de que la gente pueda, sin dejar, por ejemplo, las opciones que habían, por ejemplo, en el alquiler, uno se puede alquilar con la garantía, la ley que estaba, pero también da la posibilidad de alquilar sin garantía y eso también es una de las cosas que la he vivido en carne propia, más que nada cuando yo era alcalde, pila de mucha gente joven, gente que venía a trabajar a libertad, por ejemplo, y el problema que tenía era el problema del alquiler de viviendas porque no tenía la garantía. De hecho, muchas veces nos tocó a nosotros salir de garantía y ahora veo que con esa posibilidad no es necesaria la garantía para poder alquilar a ese tipo de personas que de repente se mudan de un pueblo a otro y no tienen quien le firme una garantía, ¿no? ¿Habría sido una solución en esa situación que usted mencionaba, le tocaba vivir? Yo creo que sí, por lo menos una opción muy válida. De hecho, los principales alquileres que se llevan adelante sin garantía van entre los 8 y 12 mil pesos, quiere decir que son los alquileres más bajos, los alquileres de las personas con más bajos recursos y más, digamos, con más necesidad porque a veces uno, yo que vivo en libertad durante toda la vida, más allá o más acá, uno me sale garantía, pero imaginate vos que venga gente a trabajar una quinta a libertad o a la zona de libertad y no lo conoce nadie. Sí, sí, lo entiendo. En eso creo que es una ley que nos da esa fortaleza sin dejar el método tradicional, ¿no? Sí, sí. Ahora, Sergio, la crítica que aparece, digamos, a esta posibilidad, la habrá escuchado usted, es los escasos plazos que hay para la ejecución de la persona en caso de no pagar, incluso en casos de ser un buen pagador, que de alguna forma se privilegia, digamos, el papel del propietario ante esa chance que la normalidad de, bueno, este, ante el no pago, una expulsión, por utilizar la palabra, de seis días, incluso para el buen pagador, de 30 días, no son plazos escasos, se dice que por allí, bueno, cualquiera podrá tener una dificultad de atrasarse o de no cobrar, digamos, en fecha y por ahí atrasarse, este, ¿cómo opera eso a su entender? O sea, ¿no es una dificultad? No, y puede ser una dificultad, indudablemente, pero uno siempre pensando en que son los alquileres más bajos, también piensa que los propietarios son gente que de repente vive de ese alquiler y que indudablemente, si ante un atraso, ante un no pago, tiene el derecho también de volver a hacerse de la vivienda o del lugar, muchas veces una piecita, porque es lo que ellos tienen, de repente como jubilación, por decirte algo, para el cobro. Indudablemente que los plazos que tú me decís, creo que son un poco más extendidos, que son más largos, pero bueno, indudablemente tienen cosas para agregar y para mejorar, pero lo que yo defiendo es esa libertad que tenés, el salir en el momento. Yo recuerdo cuando estaba en libertad, antes de ser alcalde incluso, la gente venía, tenía el trabajo y no tenía donde vivir. Había una pensión, me acuerdo que vivían muchos en una pensión, y decían, no tendrá una piecita, aunque sea que nosotros vamos pagando el sueldo. De repente eran trabajos zafrales, eran trabajos zafrales que trabajaban en la recolección de frutas o de verduras, y decían, bueno, son por tres meses, pero tenían un lugar que estuviera, por ejemplo, una cocina, un baño decoroso, y bueno, creo que ahí es donde esta ley tiene esa fortaleza. Está claro. Mencionó que le había tocado de alguna forma defender esta ley en el aspecto de las adopciones. Ayer fue el acto del CIE, el cierre del acto del CIE a Cansa José, y el senador Oscar Andrade, de alguna forma criticaba que, la normativa que, bueno, promueve la LUC, de alguna forma deja por fuera el INAW de ese mecanismo de adopciones que se promueve, dejando, digamos, por fuera dos o tres elementos que él mencionaba. Por ejemplo, el garantizarle al niño que la familia que lo va a adoptar, sea una familia sin inconvenientes, sin antecedentes, que garantice que el niño, digamos, va a tener una vida correcta, adecuada. Por otra parte, también que el niño tenga efectivamente rotos los lazos con su familia. Sin embargo, bueno, desde el gobierno se destaca que este nuevo régimen ha permitido incrementar el número de adopciones, y se señala que, bueno, hay familias que están desde hace años esperando por una adopción. ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que una familia también tiene su tiempo para poder adoptar a un niño, ¿no? Yo conozco casos de gente, pareja formada de muchísimos años, que se les pasó la hora de adoptar a un niño. Pasaron 10, 12 años para adoptar a un niño. Yo pienso que el mecanismo que había era totalmente obsoleto, totalmente lento, y cuando realmente a la familia le salía la posibilidad de adoptar, ya la familia tenía una edad, por ejemplo, por decirte, que no estaba apta para poder adoptar al niño. Y el niño que espera también. No es lo mismo adoptar a un niño con 4 o 5 años que el niño que tenga que esperar a tener 15 años para que tenga una familia sustitutiva. Yo creo que ahí no hay duda. Incluso conozco gente, conozco familia, conozco parejas que optaron por no adoptar. Cuando les llegó la posibilidad, tienen 60 años. Y ya no están capacitados, no están preparados como para tener un niño de 2 o 3 años. Yo me parece que esa es una de las leyes que más sentido tiene y es una ley que tiene mucho, mucho sentimiento. Porque ya te digo, hay familias que pasaron años, 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 y cuando terminan por no acceder, ¿no? Ahora, ¿esas garantías, digamos, están dadas en algún otro lugar? Lo que decía, las garantías de que el niño tiene efectivamente rotos los lazos con su familia y que la familia que lo va a adoptar efectivamente le garantice una vida adecuada. Lógicamente que tiene que haber un seguimiento. Lo que tiene que hacer es acortarse los tiempos. Eso es indudable. Bueno, como está hecha la ley, como está presentable... Pero se dice que el INAO no participa, más allá de que la intervención pudiera extender a los plazos. Quizás el INAO no participa como debe participar, pero sí puede participar un juez que decide realmente y ve los antecedentes de la familia y el antecedente del niño también. ¿Conoce casos? Sí, sí, conozco, sí. ¿Que haya podido adoptar, digamos, bajo este nuevo régimen? Sí, conozco casos que ha adoptado con este régimen y conozco casos de que han desistido de adoptar con el régimen anterior. Está bien. Mencionado también, así como al pasar, estoy tomando palabras y temas que usted lanzó sobre la mesa en sus primeras palabras, el tema de seguridad. Como usted decía, era y es uno de los caballitos de batalla de alguna forma de una y otra parte en esta campaña. ¿Hay un efecto, digamos, de estos artículos que están cuestionados sobre la baja de los delitos que, bueno, exhibe el Ministerio del Interior con sus cifras? ¿Ha existido? ¿Hay otros factores que quienes promueven la derogación, dicen, también han jugado para que los delitos hayan caído en este último tiempo? Sí, se habla de que en la época de la pandemia había menos delitos. Yo pienso, leo, que en el tema de seguridad queda muchísimo por hacer. No es solamente uno cuando habla de seguridad, dice... Ahora, para mí también, usted es de libertad. Usted mismo ha vivido, seguramente, en estos últimos días, en estas últimas semanas, una ola de robos importantes a comercios, incluso un par de reuniones con el jefe de policía, la última creo que la semana pasada, el viernes pasado. Exactamente, incluso yo he hablado con el jefe de policía en varias oportunidades, y a lo que voy, de repente, esta ley no ha solucionado todos los problemas de seguridad, pero sí, indudablemente, ha logrado una mejoría. Como ustedes lo habrán escuchado, todos los legisladores que han venido a Casa José y que lo escuchan por la prensa, dicen que no estamos conformes, como venimos. Pero, indudablemente, hay un camino, hay medidas que había que tomar urgente, y yo creo que en ese camino, si bien no estamos conformes, está mucho mejor de lo que estábamos hace unos años atrás. ¿Cuáles son esas medidas que, a su entender, había que tomar sí o sí? Para, de alguna forma, empezar a transitar un camino hacia una mayor seguridad. Una mayor presencia policial, indudablemente, a uno no le gustaría, no le gusta, o a mí en particular, que las cárceles se llenen de delincuentes, pero, lamentablemente, cuando el delincuente sale de la cárcel es cuando surgen estos delitos, en libertad, un hecho claro y clave. Habían salido cuatro o cinco delincuentes conocidos, y bueno, esos fueron los que provocaron toda esta ola de robo. Pero, quizás se demoró un poco en tener las pruebas, si bien mucha gente de libertad teníamos la intuición de que era, porque conocemos la zona, conocemos el lugar, lo que faltaba era agarrarlo con la mano de la masa, digamos, y probarlo. Bueno, de hecho, eso se logró, y desde hace una semana, diez días, esta parte, ha mejorado notoriamente, ¿no? Esa fue una explicación que dio el jefe de policía, la liberación, digamos, la liberación, el hecho de que haya quedado en libertad. Algunos delincuentes locales había provocado esa situación. Sí, cada vez que ha pasado eso, ha surgido lo mismo. Incluso yo hablando con los comerciantes, que ando continuamente hablando con ellos, con los comerciantes y con la gente que no tiene comercio, también les pasó. ¿Qué pasa? El comerciante está más expuesto, porque generalmente vos tenés una casa, cerrás la puerta, ponés alarma, pero un comercio tiene vidriera, tiene vidrio, saben que de noche no hay nadie. Y bueno, yo lo que creo es que esta ley ayuda, y más que nada, también lo que se busca con esta ley, que se ayuda a la gente, que de repente tiene menos recursos, porque vos imaginate que no es lo mismo para alguien que tenga posibilidad de poner alarmas, de poner cámaras, de poner hasta pagarle a alguien para que recorra la calle, que gente que de repente es un gasto, un gasto a veces muy excesivo, poder tener los implementos de seguridad que exige ahora para vivir. Y eso es lo que estamos también abocados, a que no sea un gasto que después eso se suma al fin de mes cuando tenés que pagar las cuentas. Ahora, Sergio, usted dice que si, por ejemplo, estos artículos no estuvieran vigentes, esta situación puntual, por ejemplo, de libertad, y quiero ir, digamos, a cosas cercanas, que vive la gente, no se hubiera resuelto tan rápido. Usted dice, bueno, de aquí a 10 días para atrás la situación se ha calmado. ¿Usted entiende que ahí hay un efecto directo de estos artículos que están cuestionados y de las posibilidades que le brindan de actuación a la policía para que de alguna forma se hubiera calmado más o menos rápidamente la situación? Estoy convencido, sí. Estoy convencido. Estoy convencido y, bueno, creemos que hay que seguir trabajando en la seguridad. Es un flagelo que nos toca en el Uruguay y nos toca también en todas partes del mundo. Y, bueno, eso es algo directo, el tema de la seguridad, pero hay que seguir trabajando también en el tema de que la juventud también pueda tener las posibilidades de acceder a estudios, a trabajo de otra manera. Y, bueno, en la ley de urgente consideración también tenemos que apostar a la creación de fuentes de trabajo, a la creación también de un mejor nivel de estudio para que el Uruguay no siga cayendo, sino que siga de a poco mejorando. Hay que tener en cuenta, Leonardo, y no es para justificar, pero a 12 días del gobierno cae una pandemia que azotó todo el país, azotó el mundo. Tuvimos sequía, tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, un montón de cosas. Estamos hablando que recién estamos en los dos años de gobierno de esta gestión, cuando veníamos con 15 años de gobierno, de que ninguna de estas medidas se tomaban. Bueno, esta medida había que tomarla, estamos convencidos, y también estamos convencidos, porque nos dice la calle, porque nos dice la gente, de que el 27 vamos a tener una votación importante que van a permitir que estos 135 artículos de la LUC no se deroguen, ¿no? ¿Es un medidor, digamos, de la marcha del gobierno esta instancia del domingo? Indudablemente, el trabajo del gobierno, la gestión del Ejecutivo, es un medidor... Porque eso está en debate también, o sea, hay quienes dicen, bueno, no, en realidad no es una instancia electoral a medio camino, esto no es para medir al gobierno, en definitiva es sobre una cosa concreta, 135 artículos, después se verá, digamos, qué pasa en función de este resultado, si unos u otros tienen más posibilidades de ganar en el 2024, esto es una cosa puntual, o es un termómetro, efectivamente. No, creo que es un termómetro, estamos convencidos de que esto surgió a la mitad, un poquito menos de la mitad del periodo, menos de la mitad del periodo del gobierno. Para medir. Para medir, y para también poner en el tapete, poner en consideración de la gente que hay problemas, que existen cosas que no están bien, que me parece que se tomó este camino, no estoy de acuerdo que se se haya tomado, pero también, cada cual sabe cómo se maneja en la política, y creo que está en un camino que, por algo se juntaron las 800.000 firmas, está claro. Mencionamos alquileres, adopciones, seguridad, ¿qué otros temas considera que, de alguna forma, se pueden exhibir, para decir, bueno, es mejor que estos artículos sigan vigentes? La posibilidad de cobrar por tarjeta bancaria, o la posibilidad de cobrar en efectivo, uno que vive en una zona rural, lo ve permanentemente, y bueno, yo creo que también eso es otra libertad, que de repente no tiene una incidencia, que diga, bueno, no es algo que nos vamos a jugar la vida por eso, pero creo que esa es la fortaleza de la ley, y por eso me parece que es ridículo a veces ponerla en consideración, cuando se te da una posibilidad, sin borrar la otra posibilidad que teníamos. Es lo mismo, te puedo comentar lo de la portabilidad numérica. Ahora, permítame, en el tema de la posibilidad de cobrar, digamos, el efectivo, o seguir, digamos, con los medios electrónicos, se ha dicho en estas últimas horas, que no ha habido, digamos, una gran migración de gente, de la forma electrónica, al pago en efectivo. Igualmente, digamos, considera que era necesario abrir la puerta, a que, bueno, se pudiera elegir. Y sí, por eso, yo te lo cambio, digo, me parece que no hay necesidad de intentar derogar una manera de, de una posibilidad que te da la ley, de esa libertad, me parece que esa era una de las cosas que no tendría que ponerse, por ejemplo, cuando el Frente Amplio intenta derogar esa posibilidad que hay, que se ve mucho en el interior, nada más que no se ve acá en la capital departamental. Donde el cajero no está tan a la mano. Y se ve mucho en el interior profundo del país también, donde más se ve que acá, que una persona vive en el medio del campo, ¿no? Ahora, la norma vigente tenía algunas excepciones en ese sentido, para localidades, como se dice actualmente, en el medio de la nada. Por eso, me parece que no era necesario hacer un intento de derogar esta posibilidad, ¿no? Está bien. No sé si me quiere agregar algún tema más. Yo quería consultarlo sobre el tema de expresas públicas. Me parece, digamos, importante. Y teniendo en cuenta, digamos, que soy de funcionarios del Ministerio de Transporte, allí, digamos, hay un cuestionamiento, la posibilidad de que puedan participar privados, que eventualmente puedan adquirir hasta el 49% de las empresas, por decirlo, digamos, en unos términos gruesos, y en función de eso, la preocupación por el reparto de la rentabilidad de esas empresas, que al fin y al cabo aportan a rentas generales, es donde sale el dinero para que se hagan, por ejemplo, obra pública. ¿Cómo lo ve ese tema? Yo pienso que si las empresas públicas aportaran a rentas generales, como tú decís, de la manera que debería ser, quizá no estaríamos hablando de este tema, pero ha pasado totalmente al inverso. Empresas públicas que han dado pérdidas súper millonarias, bueno, no precisa estar muy empapado en el asunto para ver la cantidad de casos, como por ejemplo el de ACAP. Tiene que haber un cambio, indudablemente las empresas públicas no van a desaparecer, pero tiene que haber un cambio de timón, un cambio de poder realmente ser efectivo para manejar los recursos del país. Yo creo que como estaba la situación, hay ejemplos sobrados de que la cosa no estaba marchando. Ahora, pero digamos, esa posibilidad de que esas rentabilidades sean compartidas, y que al Estado le ingrese menos, para asegurar de la antigüedad pública, salud, educación, ¿no es un riesgo? ¿No hay así, digamos, una posibilidad de que se vean limitadas las chances de hacer cosas por parte del Estado? Si se manejan, si se manejan las cosas bien, creo que no, que no río. No estoy haciendo una afirmación, estoy utilizando elementos que se escuchan de la otra parte, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que no, y bueno, de hecho lo que se trata de dar la inyección, y que las empresas públicas realmente puedan funcionar, y que no veamos por todos los lugares, galpones cerrados, empresas cerradas, y gente que de repente está ahí, y no está produciendo, y no está trabajando para el país, ¿no? Y el tema de la regla fiscal, que de alguna forma está atado con esto, o sea, tan sencillo como no gastar a más de lo que me ingresa, pero también, desde quienes promueven el SID, dice, bueno, pero esto también de alguna forma limita las posibilidades de recursos, de presupuesto para los organismos del Estado, para hacer cosas, yo creo que digamos que podemos convenir que nadie está hablando de gastar, digamos, este, creo que podemos coincidir en definitiva, en que está bien no gastar a más de lo que ingresa, pero, se entiende que de alguna forma se limita de una manera importante. Y la regla fiscal en el país, es como la regla fiscal que nos hacemos en nuestras casas, lo tengo bien clarito, si uno gana 30 mil pesos por mes, y alquila una casa en 35, indudablemente que no va a poder, si, no hay forma, no hay forma, yo creo que la regla fiscal es una herramienta súper importante, para el país, lo que nos ha permitido al Uruguay en plena pandemia, también tener un crecimiento económico, como el que creo que salió hoy o ayer, este, de un 4,4%, así que, me parece que lo de la regla fiscal, no debería haber discusión, en momentos de bonanza, en 15 años de bonanza, sin utilizar la regla fiscal, en lugar de bajar la deuda externa, la recontra, aumentamos, bien, me quedan 5 minutos, un paro de preguntas generales, las encuestas, digamos, todas, invariablemente, le han dado ventaja al sí, al, perdón, al revés, al no, pero, da la sensación de que con el paso de los días, se estrecha el margen, ve, digamos, un final abierto, como, bueno, de alguna forma, los analistas, entienden que hay, en función de una cantidad de indecisos, bien importante, ayer, por ejemplo, la última encuesta de opción, de un 22% de indecisos, o por el contrario, siente que hay un reflejo de esas encuestas, en el resultado que se va a dar el domingo. Nosotros acá en San José, desde aquí el domingo, este, desde hace días al domingo, estamos trabajando, precisamente, en esa cantidad importante de indecisos, que hay en ese porcentaje alto, porque estamos convencidos, que en ese porcentaje de indecisos, él no tiene, una leve ventaja, o una leve ventaja sobre el sí, que no la podemos descuidar, sino que al contrario, la tenemos que, que potenciar, para que el domingo, esa pequeña diferencia que hay a favor del no, pueda llevarnos a tener algún otro punto más de ventaja, este, sobre los, adelante del, del signo. La salida del presidente de ayer, que de alguna forma también generó polémica, en estos últimos días, es una señal de, bueno, alguna preocupación, por lo que puede hacer el resultado final. No, el presidente está... ¿Es el poner toda la cara en el asador, como se dice habitualmente? El presidente está defendiendo lo que él propuso, y ya te digo, hace años, cuando arrancamos con la campaña electoral, era una idea de él, de un desvelo de él, él arrancó con esto, ya por el año 2016 o 2017, me parece que fue, no estoy bien seguro, o sea que ya tenemos, con esta ley urgente de presidenciación, en la cabeza del presidente, que en aquel momento, por supuesto, recién estaba pensando en ser candidato, estaba esta ley urgente de consideración, y bueno, yo creo que él la apoya, porque él la... o el ideólogo la creó, y no me puedo olvidar, en cada acto, ustedes también, en muchos de ellos tuvieron, que él siempre andaba con la ley en la mano, defendiéndola. Por eso creemos nosotros, estábamos seguros que él iba a estar, en el último día de la campaña, defendiendo una ley que nosotros, como siempre apoyamos a Luis de Calle Pobo, estamos de acuerdo también. Sergio, a manera de mensaje final, le dejo estos últimos minutos abiertos, a los que usted quiera decir, pero me animo, digamos, a por lo menos tirar un disparador. ¿Qué le dice al indeciso? En definitiva, usted decía, bueno, se trabajan estos días, hacia ellos, particularmente, es un porcentaje importante. ¿Qué se le dice al indeciso, al que está de alguna forma atitudeante, que puede estar eventualmente de acuerdo, con derogar algunas cosas, pero otras no? Los últimos minutos son suyos, porque en definitiva, usted es el último invitado por el no, para ese mensaje final, e insisto, no lo quiero llevar, hacia un lado determinado, con ese mensaje, pero, se me ocurre, bueno, esa sugerencia, hacia el indeciso, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué se le dice? A alguien que, desde mañana, ya en tiempo de veda, bueno, estará exento, de las publicidades, y podrá, bueno, reflexionar con los elementos que tenga la mano. Bueno, primero que nada, aprovechando y agradeciendo este espacio, por favor, periodístico, que sé que es muy visto, muy escuchado, y que seguramente va a tener sus repercusiones en el día de hoy, en el día de mañana, por más que uno no se pueda hacer propaganda política, en el celular aparece, y se ve, y se escucha, y se comenta. Yo al indeciso le digo que nos apoye, como le dijimos en el año 2019, cuando estábamos en plena campaña política, que apoye esta ley, que esta ley es buena, que se viene trabajando en forma denodada por llevar adelante todos los compromisos electorales que el gobierno hizo en su momento, y que con esta ley lo que nos da a nosotros es esa fortaleza de que vamos por el buen camino. es muy loable todas aquellas personas que piensan diferente, el día 28 vamos a estar todos juntos, y al indeciso, ese que de repente tiene esa duda, como tú decías, de que todos los artículos, capaz que no son el 100% bueno o el 100% malo, le decimos que esto nos da un apoyo y una tremenda fuerza para seguir trabajando. Y más que nada le quiero hablar a aquel votante del Frente Amplio, de la oposición, aquel que no nos acompañó, y que también en la calle lo hemos encontrado, y muchos de ellos son indecisos también, de que nos dé ese voto de apoyo, y que el 28 vamos a estar trabajando todos juntos por el país, sin diferencias, como ya lo han dicho referentes de uno y otro sector, ayer estuve mirando a Fernando Pereira, estuve mirando también al presidente de la departamental del Partido Nacional, y de parte nuestra y de parte del país, esto lo que hace es fortalecernos como democracia, pero para nosotros es fundamental que esta ley siga vigente, porque consideramos que en este año y 10 meses que la ley está vigente en Uruguay, no ha habido ninguna contraindicación, al contrario, han habido muchas mejoras que hay que seguir fomentando y fortaleciendo. Sergio, gracias por habernos acompañado este rato, y bueno, veremos qué pasa en definitiva el domingo, ya nos encaminamos hacia la veda y hacia las últimas horas de reflexión de cara a esa instancia, muy amable por haber venido. Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas en el ministerio, bien? Bien de bien, impecable. Hoy no sé por qué no fui, pero ya hablé. Está muy bien, está muy bien. Gracias por habernos acompañado. Muy bien amigos, y a ustedes el agradecimiento por haber estado allí, les recordamos que estamos con esta edición del mediodía, de este ciclo de cara al referéndum, hoy en un día especial, último día de campaña, los invitamos no para mañana, sino para esta noche sobre las 21 horas, a compartir el último programa aquí en San José Ahora Radio. Les deseamos a todos una excelente tarde y los esperamos a las 21. Que pasen bien. ¡Suscríbete al canal!